Señora Bonita Talla algo en su pelo Talla algo en su cuerpo Que al verla que cruza amor me provoca Señora Bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted Tiene dueño Me Más 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 ¡Gracias!